Muchísimas gracias. Quisiera primero agradecer también la invitación de Baltasar Garzón, de María y de todo el equipo de la Fundación Garzón. Este es un evento realmente monumental y estoy muy complacido y honrado de estar en él. Creo que marca un momento y además es un tema pertinente en el momento pertinente, porque este es el momento en que se empieza a desafiar precisamente los logros que habíamos tenido en Jurisdicción Universal. Yo quisiera referirme a mi informe, tal y como estuvo dicho, que fue un deseo que siempre tuve de trasladar todo lo que fue la evolución del derecho a la verdad desde el sistema interamericano, que veíamos evolucionar la verdad como un valor en sí mismo, sin que esto en ningún momento debilitara la necesidad y la urgencia y la obligación de satisfacer la justicia. Este informe lo hice desde la Relatoría de Libertad de Expresión, porque lo hice desde la perspectiva de acceso a la información pública. ¿Cuál es el derecho de acceso a la información pública que en particular las víctimas de violaciones a los derechos humanos deben tener? Y por supuesto que el informe partía, como siempre hemos dicho, de que todo Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, de proteger a las personas que ejercen esos derechos humanos. Y es esa obligación de garantía que también obliga al Estado a investigar cuando estos derechos son violados. Y si se da un proceso de investigación, debe darse además un proceso penal hacia los responsables de esas violaciones, el vínculo del derecho penal con los derechos humanos, con el derecho de derechos humanos. Pero aquí se le fue agregando un tema importante. Ante la obligación de investigar que tiene el Estado y de procesar, también tiene una obligación de informar a las víctimas. Las víctimas tienen el derecho y sus familiares, y yo amplío en mi informe, y la sociedad en su conjunto, tienen el derecho de estar informadas de cuál fue la razón por la que se violaron sus derechos, quién lo ordenó, quién lo ejecutó y cuál fue el resultado final y dónde se encuentran estas personas en el momento actual. Esto es muy importante, porque si la democracia se mide por el respeto a los derechos humanos, el investigar cuando estos derechos se violan, se vuelve un factor fundamental de la democracia. Siempre habíamos visto, y especialmente en momentos de justicia transicional, a la verdad como el primer paso hacia la justicia, y esto es correcto, no hay justicia sin verdad. Pero también se empezó a descubrir el peso que la verdad en sí misma tiene. En la actualización de los principios contra la impunidad, Diane Orlenker, en su informe de actualización, lo plantea claramente, si mal no recuerdo, es el principio cuarto, donde dice claramente, sí, la verdad debe llevar a la justicia, pero debemos replantearnos el poder que la verdad misma tiene para derrumbar el muro de la impunidad. O sea, la verdad en sí misma tiene efecto, ¿por qué? Porque quienes realizaron actos atroces de violaciones a los derechos humanos, partieron de la premisa de que nunca se iba a saber, de que iba a quedar en el olvido en el pasado, y de que nadie iba a investigar, nadie tenía el derecho a investigar, porque en los momentos álgidos se jugaba la vida, y posteriormente no iba a investigar porque el tiempo pasó, y el tiempo todo lo borra. Esa es una premisa ficticia y es mi planteamiento principal. Por el contrario, todos los hechos de dolor que no son investigados tienden a ser heridas que se profundizan y se van infectando y contaminando, tienden a crear el dolor que se mencionaba en una sociedad y tienden a profundizar la conflictividad social y a evitar las posibilidades reales de reconciliación. En un momento dado, y lo vi en las preguntas anteriores que le hicieron al juez Diego García Sayán, si había conflicto entre hacer justicia y lograr la paz, o algunos en Guatemala, mi país, alrededor del caso de genocidio, quisieron crear el conflicto entre la verdad y la paz, que era mejor olvidar, y tuvimos que recordarles que no puede haber paz sin verdad y sin justicia. Que jamás puede interpretarse a la verdad y a la justicia como una amenaza a la paz. Al contrario, son prerequisitos. Por supuesto que hay leyes de amnistía legítimas en cuanto a las partes en conflicto, pero las leyes de amnistía no pueden, dentro del marco de los derechos humanos, afectar los derechos que tienen de establecer la verdad o de pedir que se establezca la verdad o de acceder a la justicia que tienen las víctimas, sus familiares y la sociedad en general. Porque también trasladado el tiempo, ya no solo se trata de las víctimas mismas o de sus familiares, sino se trata del derecho de un pueblo de reescribir su historia, de recuperar su memoria histórica, de entender cómo diseñar un nuevo futuro. Y ahí también planteo en mi informe que a un pueblo, solo a un pueblo, que se le da el derecho de asumir plenamente su pasado, va a ser libre para determinar su futuro. Sin el asumir el pasado no hay libertad en determinar el futuro. Nos han mantenido en pedazos de ignorancia, en pedazos de cierre. Y la única forma de garantizar la no repetición, la única forma de garantizar que no se vuelvan a cometer los mismos errores, es asumirlo. Yo por eso hago en el informe una diferencia entre conocer la verdad y reconocer la verdad. Porque a veces la verdad se conoce y todos sabemos qué sucedió. Pero es muy importante que el Estado oficialmente reconozca esta verdad. Cuando fui secretario presidencial de Derechos Humanos, hace dos gobiernos, me tocó muchísimos actos de reparación que para mí era medio esquizofrénico, habiendo dedicado toda mi vida a combatir las dictaduras y a luchar por los derechos humanos, de repente estaba en nombre del Estado teniendo que reconocer esas violaciones de hace 20 años, incluyendo el genocidio. Pero me di cuenta de la importancia que para la sociedad tenía y para las víctimas en particular. Y uno de los ejemplos más conmovedores que yo tuve de una señora que le asesinaron a una lidereza indígena, Cachiquel, en el municipio de Solola, que el Estado, el Ejército, asesinó a su marido, es que ella pidió que se le fuera a pedir perdón a su casa. Su casa resulta que estaba en una vereda de a pie, atravesando dos barrancos y en una pequeña colina. Y el gusto de ella, el sentimiento de que había obtenido una reparación, era que efectivamente fui yo en nombre como Secretario Presidencial de Derechos Humanos, me caminé las dos veredas y encima estaba lloviendo, llegué con todo el equipo nuestro, entramos a su casa y en su casa se le pidió perdón en nombre del Estado. Esto parecía una cosa insignificante para cualquier persona, pero para ella el mundo cambió. Estaba ella y sus cinco hijos. Y desde ese momento dijo, empiezo a creer en el Estado. Esta es la incredulidad que nuestros pueblos tienen. Si no se establece la verdad, si el Estado no reconoce la verdad y si no se logra justicia, es un Estado que carece de credibilidad para dirigir el rumbo del futuro de un pueblo. Y este era el mensaje más importante. Ahora, en el tema de acceso a la información pública, por supuesto, entonces yo planteo, todo Estado tiene archivos y si no los tiene, los tiene que tener. Y si esos archivos se destruyeron intencionalmente, tiene la obligación de reconstruirlos. Porque normalmente cuando se pasa de un periodo de dictadura o de periodo autoritario, el argumento para no establecer la verdad del pasado es que los archivos están desordenados, se perdieron, no aparecen, no sabemos cómo está o quién los tiene. Es importantísimo que estos archivos aparezcan o se reconstruyen. En Argentina, recientemente estuve, cuando aparecieron las actas de la Junta Militar de Gobierno del pasado. Y me decía la Presidenta Cristina Fernández y algunos funcionarios de la Presidencia, este es un cambio fundamental de mentalidad, porque quien descubrió las actas fue un oficial del Ejército, de la Fuerza Aérea. Y él, en cualquier otro momento, podía haber extraído eso del sótano, del tercer sótano, y haberlo destruido y probablemente nadie se hubiera percatado. Hubiera podido o esconder este archivo. Sin embargo, él asumió su responsabilidad con dignidad de oficial del Ejército de una nueva Argentina, con una visión democrática, y entregó ese archivo al Ministerio de la Defensa. Y el Ministerio de la Defensa lo está publicando y lo hizo público, incluso me enseñaron. Incluía algunas de las listas de los desaparecidos, por cierto, que esta Junta Militar había decidido. Me parece que esto es la muestra de una transición real en un país. Por supuesto, siempre hay mucho que hacer y hay mucho que lograr. Pero que efectivamente pueda alguien aceptar el reconocer la verdad. En mi propio país, el caso de genocidio, que es de Guatemala, que ha sido muy mencionado acá, me alegra muchísimo, tenía para el país y para las víctimas el gran honor de que era la primera vez que el genocidio se juzgaba en tribunales nacionales en el mundo. Siempre había sido genocidio como delito juzgado por tribunales internacionales. Hubiera sido un gran logro para la justicia guatemalteca. Y se logró por la validez y la valentía y la incorruptibilidad de una fiscal general muy especial y de una juez y un tribunal de sentencia absolutamente confiados en sus principios e inamovibles en esos principios por presiones políticas ni por corrupción. Y sin embargo, se llegó a sentencia final y cuando llega la Corte de Constitucionalidad por un amparo espurio, el sector privado saca un campo pagado en la prensa donde le dice a la Corte cómo resolver, le dice no hubo genocidio y la Corte de Constitucionalidad cede. Y suspende la fase final del proceso con lo que decide que hay que volver al juicio. Este es el daño más grande que se le ha podido hacer a la justicia guatemalteca. Porque llega un momento en que el haber establecido fehacientemente que hubo genocidio en haber tenido una sentencia fue tirado por la borda con un campo pagado en la prensa y por una Corte de Constitucionalidad que se dejó presionar y el voto fue 3 a 2. Bueno, estos errores se pagan caro. Desde ese día de Guatemala se desvanece en un conflicto retórico y violento que empieza a remembrar el conflicto armado. Yo creo que es muy grave cuando un pueblo pierde toda posibilidad de recibir justicia. Pero lo que sí quedó, y este efecto si no lo quita nadie, es que hoy como las audiencias fueron públicas y transmitidas por radio en vivo, todo el mundo oyó los testimonios de las víctimas, especialmente de las mujeres víctimas del genocidio en Guatemala. Y eso ya quedó en la memoria colectiva guatemalteca que nadie lo va a poder borrar. Ahora es trágico poder establecer la verdad sin que haya acceso a la justicia. Menciono este ejemplo porque es el ejemplo que para muchos países puede servir en la necesidad de, por doloroso que sea, por conflictivo que sea, por mucho que parezca que pueda amenazar un proceso de paso a la reconciliación nacional, establecer la verdad sigue siendo un requisito imprescindible. Por último en mi informe, y espero que esto sea una lección para España, que ese es el vínculo que queremos hacer, yo no vine a hablar, no soy experto en el caso de España, pero en los principios, por último hablo de la responsabilidad de los funcionarios públicos en cuanto a facilitar el acceso a esta información. Y así como todo funcionario, en mi país todo funcionario tiene la obligación de denunciar un delito si llega a percatarse de que uno cedió, si lo observó personalmente o se enteró de cualquier otra forma. Y si no denuncia el delito, él comete otro delito que es el delito de omisión de denuncia. Entonces yo amplío este concepto y digo, hay una obligación del funcionario, no sólo del Estado como Estado, de garantizar el acceso a la información pública sin limitaciones, ni limitaciones de seguridad nacional, porque se trata de derechos humanos y normalmente la seguridad nacional es lo que se esgrime cuando fueron atrocidades de las fuerzas armadas o de fuerzas de seguridad policiales. Entonces no hay limitaciones, pero además de que el Estado tiene que garantizar el acceso a esta información, porque es pública además, es parte del quehacer histórico de un pueblo y es una información que no sólo sirve, ya dije, a las víctimas y a los investigadores judiciales, sino sirve a los historiadores y a reconstrucción de la historia, pero además establezco en el informe, hay una obligación personal de la funcionaria y el funcionario, de que cuando se encuentra con información relacionada con violación de derechos humanos, tiene la obligación de hacerla pública, transferirla a las víctimas o a los sistemas de justicia pertinentes. Este es el caso de Argentina, con el archivo de las actas de las juntas de gobierno militar de la dictadura, que fueron encontradas por un oficial que hizo lo correcto, que los entregó al ministro para que el ministro a su vez los hiciera públicos. Y para mí debería ser muy importante el medir la responsabilidad de una funcionaria o funcionario público en función de cómo responde a revelar esta información y a no esconderla. Porque esconder información de violaciones, aunque sea 50 años después, como el caso de mi país eran 20 años después, acá se dan 50, esconder información es un acto de complicidad, porque es un acto de encubrimiento. Entonces, quienes hoy esconden información de acontecimientos del pasado, se están haciendo cómplices de esas violaciones y de estos actos, porque están haciendo prevalecer la impunidad mediante el silencio, silenciando los hechos. Y yo creo que este es un factor importante. Por eso es que insisto en la responsabilidad individual también de la funcionaria y del funcionario de revelar. Y por último, en el informe, con esto termino, la funcionaria o funcionario que tengan el valor de denunciar, en inglés hay un término que no me gusta, pero se habla de los whistleblowers, los que llaman la atención, los que sacan la noticia, los que denuncian, nunca debe incurrir en responsabilidad penal si se trata de revelar temas de Estado relacionados con violaciones de derechos humanos. Porque por mucho que se haya dicho de la confidencialidad, si son violaciones de derechos humanos no puede haber confidencialidad. Nada puede justificar ni la confidencialidad que se mantenga en silencio una violación a los derechos humanos o que se exonere de responsabilidad frente a la justicia una violación de derechos humanos contra la población civil no combatiente en momentos de conflicto. Entonces, yo sí creo que este es un principio importante. No puede haber una responsabilidad penal contra quienes sean denunciantes, sean de violaciones del pasado o del presente, sean de violaciones de carácter físico, tortura, desaparición, como sea de violaciones de la privacidad e injerencia en las telecomunicaciones como sucede hoy. Cualquier denuncia de violaciones es legítima y debe ser sopesada como tal. Este es el mensaje que tendría yo para España y para el mundo entero, no hablo solo de España con este informe. La verdad tiene un peso en sí mismo, pero la verdad, junto a la justicia, la reparación, son las bases de la reconciliación. Y sin estos elementos no puede haber una plena reconciliación y habrán siempre heridas por sanar del pasado y dolores en la población. Gracias. Fran Darru, una pregunta sobre el tema del robo de los niños. Se alude a que hay una de las principales dificultades, es el acceso a los archivos eclesiásticos, a los archivos de la Iglesia, para saber realmente, estamos hablando de archivos privados, no públicos, y cómo se puede, qué amparos se tiene para que el Estado obligue a que se pongan abiertos a disposición del público que lo requiera esa documentación, que muchas veces es fundamental para saber el origen de los bebés robados. Bueno, aquí de hecho hay dos aproximaciones. Uno es el derecho a la verdad. Yo creo que es obligación del Estado establecer los hechos. Y por consiguiente es el Estado quien debe abordar a la Iglesia. Las víctimas demandan del Estado el aparecimiento y es el Estado quien aborda a la Iglesia para pedir que colabore con esta documentación y esta información. Pero en segundo lugar está el derecho de protección de la niñez, que es una obligación suprema del Estado. Porque, aunque esto pasó hace 50 años, a la niñez le puede volver a suceder. Es decir, está el principio de no repetición. Y la única garantía está en esclarecimiento de los hechos. Si no se logra esclarecer los hechos de hace 50 años, pues podrían quedar hechos igual impunes en el presente. Entonces, yo creo que esta convergencia de los dos factores es importante mantenerla. Pero insisto que quien debe pedirle a la Iglesia la liberación de esos archivos, o por lo menos de los datos específicos conforme cada caso, es el Estado mismo en un proceso de investigación. En la creación, de hecho, de una comisión investigadora, un órgano investigador de estos acontecimientos. Gracias.